La semana pasada, por eso te quiero preguntar, José María, si Europa está jugando con fuego y también el último paso que hemos dado en este conflicto, el hecho de que Ucrania esté utilizando armas occidentales para atacar territorio ruso. En las últimas horas reivindicaban el primer ataque de este tipo. Quiero preguntarte por esta última línea roja cruzada ya no solo por Ucrania, sino también por Estados Unidos, por Occidente. Bueno, ahí la situación es mala para Europa, se mire por donde se mire. Porque realmente Rusia ha pasado de ser un aliado comercial y un socio estratégico para la Unión Europea a ser una economía sancionada y a ser una economía a la que le hemos dado la espalda. Por otro lado, hemos tenido que buscar otras líneas de abastecimiento, de suministro, y esto nos ha llevado a un acercamiento mayor con Estados Unidos y a estrechar esa alianza atlántica. Ahora tenemos una dependencia importante en seguridad defensa con respecto a Estados Unidos y también tenemos una dependencia importante en lo que a energía se refiere. Por lo tanto, esto ha llevado a un shifting, a un cambio importante de la posición de Europa, que también le ata a la hora de tomar decisiones con respecto a otras partes que no son Estados Unidos y Rusia, porque debe y tiene que seguir alineada con Estados Unidos, porque tiene una dependencia de Estados Unidos importante como hemos recalcado. Por lo tanto, Europa se ha puesto en una situación de lose or lose. En Estados Unidos se ha puesto en una situación de win or win, porque su dependencia de Rusia era mucho menor, pero ahora ha conseguido atraer a esos aliados tradicionales que en las últimas décadas habían mostrado una intención de tener voz propia, una intención de tener una masa económica y una fuerza propia y de tener su propia política exterior, pues de cara, por ejemplo, a China. Por otro lado, si se produce algún tipo de conflicto, Rusia es fronteriza en siete países a la Unión Europea. Por lo tanto, es muy probable que los ataques, los enfrentamientos, los campos de batalla se puedan trasladar a territorio europeo por una cercanía, por una proximidad manifiesta. Y, finalmente, Europa se ha puesto también en una posición en la que no es capaz de mantener un conflicto abierto con Rusia, porque, sinceramente, no estamos preparados. Y puede que haya un cambio de administración el 5 de noviembre en la Casa Blanca. Puede que ese cambio de administración lleve a un reposicionamiento de la postura de la OTAN, que siga manteniendo su posición con respecto a Ucrania y con respecto a Rusia, pero, sin embargo, sea mucho más conservador a la hora de iniciar y a la hora de escalar el conflicto. Pero, si eso pasa, ¿tiene la Unión Europea capacidad suficiente? ¿Tiene los países de la Unión Europea ejércitos lo suficientemente entrenados, preparados, con capacidad técnica, solventes, para mantener un conflicto de esta talla con un adversario formidable como Rusia? Esa es la pregunta del millón de dólares. Yo creo que la Unión Europea está un poco en una situación que nos lleva a un lose-on-lose situation, como dirían los anglosajones, pero es que, además, si aquí dejamos de hablar y nos ponemos a realizar las acciones que llevan a esas palabras, estamos preparados. La sociedad europea occidental, la que conocemos, países hermanos y limítrofes como Portugal, como Italia, como Francia, no sé si están preparados para lo que conlleva un conflicto de este tipo. Y lo hemos visto que, por supuesto, lo que son las imágenes de las guerras tradicionales, o que vemos en películas, o que nos han contado nuestros abuelos y aquellos que sufrieron una época de guerras en Europa, esos efectos devastadores estarán, pero también habrá muchos otros, como, por ejemplo, los efectos de la guerra híbrida, las intromisiones en lo que son los servicios de primera necesidad, temas tan elementales como el suministro de agua, como la electricidad, las comunicaciones, etc. ¿Estamos preparados para eso? ¿Tenemos planes para eso? ¿Están nuestros ejércitos preparados para ese tipo de conflicto? ¿Podemos hacerlo sin el apoyo de Estados Unidos llegar al caso? Entonces, esas son las grandes preguntas que nos tenemos que hacer. Yo creo que, si no tenemos unas respuestas claras y evidentes a todas esas preguntas, creo que deberíamos ser un poco más cautos a la hora de hacer ciertas declaraciones en público. Más que nada porque estamos envalentonando y estamos escalando un conflicto que no nos interesa que escale y que nos interesa que quede geolocalizado. Si el conflicto queda geolocalizado, el armisticio llevará a una paz, mejor o peor, para las partes, dependiendo del momento en que se llegue a esa paz o ese armisticio o a ese tratado, pero podemos guardarnos la baza de que no escale. Y quizá dentro de una década o de dos décadas, pues estemos preparados ya para tomar nuestras propias decisiones porque tengamos la capacidad de poder respaldar nuestras palabras, nuestras afirmaciones, nuestros principios, nuestros intereses, nuestra política exterior, con una política efectivamente independiente en cuanto a energía y una política efectivamente independiente en cuanto a defensa. Hasta que ese momento no pase, somos completamente dependientes. Bueno, pues precisamente en las últimas horas el viceprimer ministro italiano, Mateo Salvini, le decía a Macron que se coja el casco y que se vaya al conflicto en Ucrania. Pues un poco el sentir de muchos ciudadanos europeos que obviamente no quieren inmiscuirse en este conflicto. Te quiero preguntar por esto, Fernando, y por el hecho de que Ucrania haya reivindicado el primer ataque con armas occidentales en territorio ruso, algo que ya había sucedido, pero como viene pasando con otros temas, pues ahora se ha hecho oficial, ¿no? Bueno, lo de la reivindicación esta es más de propaganda que otra cosa. Es decir, ya viene pasando, bueno, no va a cambiar nada, ni desde el punto de vista militar, ni los rusos van a responder y van a hacer cualquier cosa, no. Esto es propagandístico en parte de Ucrania para que se den cuenta de que ya estamos utilizando los misiles prohibidos y que ya no lo son y tal. Esto, ya digo, propaganda, sin más importancia. Lo importante es eso, lo que planteaba José María. Es decir, es que no tenemos ejércitos. Yo intento responder a las interrogantes que planteaba José María y es que no tenemos ejércitos para enfrentarnos a Rusia. Como bien señalaba José María, nuestras sociedades son unas sociedades que no están preparadas para una guerra de la contundencia que sería una guerra contra Rusia. No nos engañemos. Y por eso Europa viene en decadencia, no ahora, desde la Primera Guerra Mundial, pero que esa decadencia se ha acentuado. Y lo siento, yo soy europeo, vivo en España, pero intento, no puedo equivocar, pero ver la realidad. Europa es cada vez más irrelevante y cada vez no va a ser más. Y desde la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental fue una colonia de los norteamericanos y Europa Oriental de los soviéticos. Es decir, cuando desaparece la Unión Soviética, lo que aparte de los soviéticos pasa a Estados Unidos y da lo del mundo unipolar, etc. No tenemos independencia. Y es que nuestros líderes, además, no la quieren tener, porque son líderes que coinciden en sus planteamientos con Estados Unidos. Son líderes globalistas. Son gente que mucha gente, y los americanos lo hacen perfectamente bien con sus universidades, con sus becas como las Fulbright, etc., que han captado a muchas personas, muchas de las cuales luego son primeros ministros y que han trabajado como Macron, el del Casco, con los Rothschild, etc. Con lo cual, al final, sirven entre esos anglosajones, no europeos. Si es que el problema que tenemos es que, salvo algunas excepciones, como Orban, o como, por suerte, parece ya que en recuperación, Fico o Ficho, como se diga mejor, bueno, pues eran las dos voces oficiales, porque internamente sí que dicen más excepciones, que estaban diciendo que esto era una locura. Y que es una locura. Y Orban lleva prácticamente una semana sin parar, haciendo declaraciones, diciendo esto es un desastre, ¿a dónde vamos? El saludo de locos, ojo, que Orban, que Hungría, que es un país pequeñito, que es un país que no tiene un ejército básico, tiene un ejército simbólico, tengan que decir que me estoy replanteando mi relación con la OTAN y que Stoltenberg la semana pasada saliera corriendo y diciendo no, bueno, ya estamos hablando con los húngaros y podemos buscar alguna cosa para que ellos no participen y tal, y que por allí no... Ellos, los soldados húngaros, no tengan que ir a Ucrania y no sé qué y tal. Pues esto trae una idea del grado de disolución interno que ya hay en la OTAN por las diferentes opiniones. Que solo salgan Orban, y bueno, cuando podía Fico a decirlo, bueno, pues no nos da idea de cómo está la situación. Igual que ya lo hemos sabido todos, el carácter, yo siempre lo diré, el carácter de la Unión Europea, que era un proyecto, en principio, se puede decir, de unificación de Europa, en el mejor de los sentidos, ahora se ha convertido, por desgracia y ya de una forma irreversible, en la mano ejecutora de las políticas de Estados Unidos en Europa. Y bueno, encima ya tenemos, si alguien te nos viene la duda, ya sabemos que es una organización criminal mafiosa. Y lo sabemos a través del presidente, del primer ministro de Georgia. Y ya lo sabemos a través de quien amenazó de muerte al primer ministro de Georgia, un comisario de la Unión Europea. Además es un gran por ciento. Pero bueno, un comisario de la Unión Europea, que le dijo, ni más ni menos, en estilo típico casi del padrino, le dijo más o menos que, mira, la situación está muy revuelta, fíjate lo que le ha pasado a Fico, ten cuidado. ¿Esto? ¿Vamos a confiar en esto? ¿Vamos a votar? Me da igual. Es decir, ¿en la Unión Europea, para que la Unión Europea siga legitimándose con un parlamento de corruptos? Todo el mundo lo sabe. Cuando hablas con un parlamentario europeo o ex-parlamentario, todo el mundo sabe que aquello es el mayor nido de corruptos de Europa. Es decir, ¿de verdad queremos esta Unión Europea al servicio de los norteamericanos? Quitándonos soberanía a raudales. Es decir, yo para nada, para manejarla en interés de una eurocracia no elegida por nadie, como la señora von der Leiden o la Comisión Europea, que no olvidemos, es el poder ejecutivo de facto de la Unión Europea. Es decir, ¿pero qué es esto? La Unión Europea es una organización que cada vez mismo tiene una deriva totalitaria que es inaceptable. Y no lo digo yo, lo dice von der Leiden. Nada sospechosa cuando dice, uy, fíjate, el discurso este último que soltó, es decir, que ya es algo que si el pobre, yo suelo levantar a la cabeza, se volvía a morir del susto. Cuando dice, no, mire usted, vamos a aplicar, la palabra no me acuerdo, un cabrón, pero a usted vamos a aplicar una política, tenemos que aplicar una política en cuestiones de información que sea como en la guerra, la guerra preventiva, o sea, preventiva de la desinformación que puede venir. Y claro, tú te quedas paralizado. O sea, usted me está diciendo que van a legislar y que van a hacer una política para ver, suponer que alguien en el futuro va a decir algo que va a ir en contra de los intereses oficiales de la Unión Europea y, por lo tanto, como suponemos que alguien dirá algo, hacemos esa política preventiva y lo sancionamos. Cuando metamos en la cárcel, ya veremos. Esto es el fin de la libertad de expresión. Es decir, pero está ahí, diciéndolo la señora von der Leiden, es que lo dice claro y encima tiene el descaro de hacer una similitud, una analogía, con el tema de las vacunas y de la pandemia, como si ella no supiera mucho de eso y su marido, es decir, y los señores de Pfizer, pero ¿en qué estamos? Es decir, hay que acabar con la Unión Europea. La Unión Europea será la principal lacra que tiene ahora mismo Europa. Europa no levantará cabeza. La Unión Europea nos va a llevar, incluso más que la OTAN, a la guerra contra Rusia. Y esa guerra, como bien decía Eduardo, será un desastre porque no tenemos efectos para ello, ni siquiera Estados Unidos va a ser un desastre. Y ellos juegan en casa. No olvidemos que la línea del frente está al lado de las antiguas fronteras entre Rusia y Ucrania. No está en Portugal. Pero, como decía Eduardo, es decir, es que la Unión Europea tiene que comprender, y los europeos, la mayoría de los europeos, tienen que comprender que no nos puede gustar Rusia, no nos puede gustar. Podemos oír a Putin, podemos o al que venga o no, o nos gustarnos mucho. Pero es que primero, son de cultura europea, y segundo, que son nuestros vecinos, y unos vecinos enormes, y con un gran poder. Son la primera potencia nuclear. Entonces, bueno, los georgianos lo han entendido muy bien, el gobierno georgiano, que ha sido amenazado por los mafiosos de la Unión Europea. Y usted, nosotros no somos prorrusos, al revés, somos antirrusos, pero lo que podemos hacer es llevarnos mal con Rusia. Porque somos una república pequeñita, y si hacemos eso, estamos acabados. Pero como país. Bueno, pues no. Esta gente, que sirva intereses norteamericanos, nos va a llevar, nos está llevando ya, a una guerra, que saben que van a perder, pero como sus intereses están en los fondos de inversión norteamericanos, o en las grandes corporaciones norteamericanas, etc., pues le da igual que debaste en Europa, al revés. Como bien decía Eduardo, eso a Estados Unidos le viene estupendamente, otro plan Marshall, o cualquier otra cosa. Todo lo que sea caotizar, ahora mismo a Estados Unidos le viene bien, en cualquier parte del mundo. Y en esas estamos. Y los europeos, cuando despertemos, si es que despertamos en algún momento, nos daremos cuenta de, uy, fíjate, pero si estamos en guerra, la internet va a llegar cadáveres, en bolsas de plástico, y a ver qué hacemos. Bueno, el ridículo. Haremos el ridículo y trataremos. Pues vamos a ver. Que nos ponen condiciones. Vamos a ver, Fernando, qué se hace en Europa, vamos a ver también qué sale de estas elecciones europeas, que van a comenzar el jueves, van a durar hasta el próximo domingo, y que vamos a contar con todo lujo de detalles, como siempre aquí en Negocios Televisión. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias a los tres.